Al respecto nos vamos a ir a General Madariaga, estamos en contacto telefónico con el asesor de seguridad del municipio de Madariaga, Luis Repeto. Muy buenas tardes, Marcelo González lo saluda. ¿Cómo le va Marcelo? Muy buenas tardes. Preocupados por lo que ha ocurrido en General Madariaga el pasado domingo, este crimen de Marcelo Basualdo, este joven que, bueno, en medio de una gresca, en medio de una cena entre amigos, Carlos justamente encontró la muerte en manos de uno de ellos en situación que está tratando de investigarse. Sí, tal cual fue así, eso sucedió todo el domingo, no sé si ya leyeron las noticias en el portal, arrancaron de temprano la tardecita en el lugar por cuentos de vecinos, siempre hacen desmanes y estaban tomando cerveza y a la noche ha organizado una cena y en esa cena no se sabe por qué circunstancias han discutido estas dos personas y uno agredió al otro ocasionándole un fuerte golpe en la cabeza donde ingresó al hospital y en pocos minutos detectó que tenía muerte cerebral y terminó falleciendo aproximadamente a las 4 de la mañana del lunes. ¿Se sabe con qué elemento contundente fue golpeado Basualdo? Sí, la autopsia da que fue provocada con un fuerte golpe con una silla playera, porque creo que la marca que tenía en el cráneo y permitió levantar partículas de pintura que eran de la silla que alguien ya había de los testigos, habían denunciado que era eso y bueno, se secuestró una silla y bueno, las actuaciones determinan eso, según dijo el fiscal Mercury, que es el que interviene. ¿Ya le hicieron indagatoria a este joven Ponce, que sería el autor material? Sí, eso fue todo ayer y bueno, obviamente que quedó, después de la indagatoria estuvo, donde obviamente siempre o hay contradicciones o se niegan a declarar, quedó imputado por tres causas, donde se le atribuye el homicidio simple por la muerte de Basualdo, lesiones graves contra uno de los hermanos de Basualdo que recibió un golpe y terminó con el tabique nasal roto y después tenencia legal de armas de uso civil, porque en uno de los allanamientos donde buscaban pruebas se le secuestró un revólver calibre 22 que tenía en un domicilio. Una verdadera batalla campal entre, si se quiere el término, entre amigos que vamos a contextualizar, al respeto, fue esto en calle 8 entre 25 y 29. Si nos confirma si esta zona es una zona de asentamientos usurpados. Bueno, ahí el municipio está tratando de delimitar en un lote grande que hay terrenos, han edificado unas casillas y son, entendemos que lo que se está haciendo ahora, limpiando toda la zona para delimitar y hacer un buen relevamiento con acción social y con obras públicas de determinar si han edificado varias casillas, que obviamente presumimos que son todas levantadas sin consentimiento del dueño del terreno. Claro, a esto le tenemos que sumar lo que estamos viendo en imágenes. Presuntamente parientes o allegados a la víctima, ¿habrían incendiado justamente la casilla de Basualdo? Sí, eso pasó ayer lunes, más o menos como a las 10 de la mañana. La señora, una de las propietarias de los que están viviendo ahí, denuncia que vio venir tres personas que las nombra con nombre y apellido porque las conoce, donde venían con unos fierros amenazantes y ella trata de salir corriendo y una la logra alcanzar, la golpea y ella igual después puede irse y ve que a los minutos, cuando se da vuelta, que empezaba a salir humo de la casilla y serían estas tres personas que fueron las que incendiaron la casilla donde se había sucedido todo el hecho en la noche anterior. ¿Fueron aprendidos? No, eso no consta todavía en la actuación, no he visto que hayan sido aprendidos, pero están identificados y están a la disposición de la Fiscalía las acciones a seguir. Eso anoche continuó también anoche, eso fue hacia esta persona que había estado en el evento del homicidio. Y anoche hubo otro evento donde personas del victimario fueron a, no sé si a amedrentar o agredir a la casa de la víctima. ¿Hay algún tipo de custodia del lugar? Porque vemos que no termina más esta batalla y esta suerte de vendetta entre un bando y el otro. Son varios domicilios y varias personas involucradas, obviamente que la policía está monitoreando todo esto y hasta ahora no ha pasado a mayores, salvo el incendio de la casilla que no pudo ser, ¿cómo se llama?, prevenido o, ¿cómo se dice? Se perdió absolutamente todo esa casilla. Sí, era una casilla de, no sé, de dos por dos, de madera, muy precaria. Claro. Pero obviamente que no quedó nada, sí, lo poco que había adentro, no quedó nada. Bueno, una verdadera tragedia. Sí, es una tragedia y un problema social que estamos viviendo, no solamente creo que en Madriaga, sino en muchos lados donde todos los fines de semana se suscitan algunas peleas entre amigos, familiares, y obviamente que ninguno con este señal tan infeliz y desgraciado como fue la muerte de una persona. Realmente, fue a mayores y vemos que en el día después tomar justicia por mano propia, ¿no? No, no, eso es lo que obviamente está el grupo GAR, ya desde el domingo a la noche que está acá, para tratar de prevenir todo esto, pero bueno, obviamente, cosas de estas que se corta la gente, hacer estas cosas es imposible prevenirlas, no prevenirlas, sino evitarlas y que sucedan, pero bueno, obviamente que están todos denunciados con nombre y apellido y todos van a tener sus consecuencias y sus cargos, ¿no? Obviamente que son conscientes de que van a tener un problema legal. Claro. Repeto, muchísimas gracias por atendernos. No, no hay por qué. Gracias a ustedes. Buen día. Que tenga buen día. Era Luis Repeto, asesor de seguridad del municipio de General Madariaga, contándonos los detalles de esto que inició el día domingo por la noche en este asentamiento de General Madariaga, con la muerte de Marcelo Basualdo, en manos supuestamente de Marcelo Ponce, de 24 años, que está detenido, y lo que ocurre al día siguiente, la quema de la casilla de justamente quien le propinó el golpe que le causó la muerte a Basualdo. Nos vamos a una pausa y vamos a estar en el próximo bloque con algo realmente muy agradable, la voz angelical de Sumaya, que en un ratito hará un acústico con nosotros. No se lo pierda. Ya venimos con más.